People are saying this, and people are saying this, and people are talking, people are talking, people are, people are, people are, people are... ¿Cuántas veces las habéis visto? ¿Eh? 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 ¿Que tienes amigos o sacos de lagrimas? Te lías siempre con los más malotes y tú conmigo nunca pillas, pobre tío. Pilla que no son peluches, me presento, soy el tote y cuando escribo llora la cebolla. Incito a los chavales a que piensen con la polla. La vida es lo que pasa mientras mueres y espero que se marque el móvil solo y que se enteren de quién eres. ¿Te quieres? Sí, claro, como amigo. Quiere pulirse a toda la clase entera menos tú y que seas testigo. Quiere que sea su abrigo y la comprenda, leerte su agenda, enseñarte el piercing del ombligo que ha comprado la tienda. Ahora ni tocarlo, espero que entiendas que eres muy especial, pero en cuanto a lengua quieren abelcarlo. Es un chulo y que la trata mal, pero es un tío. Supongo que los más normales somos aburridos, así que nada de lástima. Chico nuevo y pasa de página, tú serás su confidente y saco de lágrimas. Esta es la clase de práctica que practican las tías que no valen, inútiles como máquinas. Y abdominales son las que salen arregladas pa' comprar leche, vamos. Pero hay un truco, a esas ni las miramos. Otras machacan al novio hasta hacerlo pa' pillar. Luego el nota triunfa y son las primeras en ponerse de rodillas. Bichos malos ya les valen. A veces las cosas normales hacen ruido como la teta de Janet. Nada más tonto que venderse cara a un necio. Me recuerdan al Sevilla Rock un día por sus propios precios. Yo no sé si tengo razón y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Tú dime qué es lo que quieres. No sé si puede haber tanta amistad entre hombres y mujeres. No sé si tengo razón y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Empino la botella mientras miro a las estrellas y pienso no te fíes nunca ni de ellos ni de ellas. Ella hace un dibujo. Mira a esos chavales románticos y comprensivos. Intentando aparentar y qué va, tío. Dado temprano sale la bestia a flote. Segunda parte, soy el mismo y emborracho a los madroños. Incito a las chavalas a que piensen con el coño. Conozco a los románticos que estudian como da dos besos. Pero los he visto ahí fuera, tío, y no era nada beso. Tirando de su crédito, todo el día haciendo mérito. No sé qué esperan los más catetos de la esfera. Sacando las plumas de pavos reales, buscando fortuna con un Audi. Y el Audi no cabe en la acera. Él solo quiere tu cuerpazo. Si no, ¿por qué hace culo en el gimnasio? Y se afeita el pelo de los brazos. Es trampa y dice... Soy feliz con poco. Para impresionar. Pero tienen Kelly con tres plantas. Muchas se preocupan, se preguntan, ¿voy en serio o no? Si se ven delante tuya, ya han empezado las relaciones. Triste, pero cierto. Si no, esa mina es ya contándole un problema y él deseando que termine. Son los que venden a su madre pa' aliarse con seis. Pero hay un truco, a esos ni los miréis. Otros machacan la novia hasta hacer la puré. Luego tienen más cuernos que un reno y no saben por qué. El que empezó como un galán ya no lo es tanto. Tras el cortejo salen unos reflejos de espanto. Y luego el chasco. ¿Quieres mi opinión? Como conclusión, todos damos bastante asco. Yo no sé si tengo razón y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Tú dime qué es lo que tiene de diferente el pseudo romántico y el resto de la gente. No sé si tengo razón y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Empino la botella mientras miro a las estrellas y pienso no te fíes nunca, ni de ellos ni de ellas. Quiero que sigamos siendo amigos. Siendo amigos. Siendo amigos. Quiero que sigamos siendo amigos. Quiero que sigamos siendo amigos. Siendo amigos. Quiero que sigamos siendo amigos. ¡Gracias! Gracias.